Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan Todas las casas son brazos que se empujan y se estrechan De todas las casas salen soplos de sombra y de selva En todas hay un clamor de sangres insatisfechas En todas hay un clamor de sangres insatisfechas Y aún gritó toda la vida Todas las casas se asaltan y se despueblan Y aún gritó todas se aplacan Y se fecundan y esperan En todas hay un clamor de sangres insatisfechas En todas hay un clamor de sangres insatisfechas y se despueblan de sangres insatisfechas De sangre insatisfecha Que en todas hay un clamor De sangre insatisfecha Gracias Gracias Gracias